bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo tutorial hoy vamos a aprender cómo podemos reducir el peso de un vídeo sin perder la calidad la verdad está utilizando este programa que en esta ocasión les quiero compartir por varias razones la primera es que el programa es totalmente gratuito la segunda es que nos permite reducir el peso de un vídeo hasta en un 70% y lo más importante es que no perdemos la calidad es decir el vídeo que nos queda reducido nos queda totalmente similar al original es decir que la calidad es bastante y bastante buena la tercera es que la interfaz del programa es muy fácil muy elegante y pues por esa ocasión quería compartirla a ustedes en esta ocasión quiero informarte como siempre que si este vídeo tutorial te gusta no te olvides de darle clic en me gusta y suscríbete a mi canal si aún no estás subito recuerda que es totalmente gratis así que sin más preámbulos que empecemos con el primer paso de este vídeo tutorial en la descripción de este vídeo podrás encontrar un link para que tú puedas descargar directamente este programa así que una vez tú hagas clic sobre ese link te vas a ir directamente a esa página de los creadores el programa se llama free make video converter y una vez que lleguemos aquí a esta página solamente le vamos a dar clic en esta opción aquí en donde dice free video free video make converter vamos a darle clic aquí y luego nos vamos a ir a esta página aquí simplemente vamos a darle en esta opción en donde dice descargar y vamos a ver que en este momento ya se está descargando en la parte inferior del navegador y una vez haya culminado la descarga podemos ver que ya se ha ejecutado ya se ha mostrado un icono aquí en el escritorio del programa ahora simplemente vamos a hacer doble clic para empezar con lo que sería la instalación en este caso me está preguntando si deseo ejecutar este archivo vamos a darle aquí en ejecutar y me aparece selecciona el idioma que vamos a utilizar durante la instalación vamos a darle clic aquí donde dice español vamos a darle aceptar y es muy importante tener en cuenta porque muchas veces cuando los programas son gratuitos se descargan algunas cosas que no debemos instalar así que para eso hay que estar muy muy pendiente simplemente vamos a quitar esta opción donde dice que vamos a darle siguiente y en este momento vamos a dar en la opción que dice instalación personalizada ok personalizada avanzada y vamos a desmarcar esta opción de aquí para que no se nos instalen navegadores ni nada de esto vamos a darle nuevamente clic en siguiente aquí en esta opción voy a quitar esta opción de aquí para que no se nos instale ese programa que realmente pues en esta ocasión no es lo que necesitamos vamos a darle clic en siguiente vamos a volver nuevamente a escoger donde dice instalación personalizada vamos a dejar marcadas opciones donde dice crear un icono en el escritorio vamos a darle siguiente vamos a dejar la ruta en donde se va a instalar el programa vamos a darle clic en siguiente y por último ya vamos a esperar que termine de instalarse el programa ok una vez haya culminado ya la instalación nos va a aparecer esta siguiente ventana en este momento voy a quitar esta opción aquí y vamos a darle en donde dice finalizar ahora lo que vamos a hacer es abrir el programa para ver la interfaz y para que ustedes puedan conocerlo un poco más una vez que ejecutemos el programa está en la interfaz que nos vamos a encontrar el programa está totalmente en español como podemos verlo y vamos a poder encontrar diferentes tipos de opciones como por ejemplo un vídeo audio dividido y foto y podemos convertir los vídeos a diferentes formatos como son a wm de apple dividir mp mp4 mp3 y entre muchas muchas funciones más realmente es un excelente pero me se lo recomiendo porque en el caso mío como les digo la verdad he estado ya empezando a grabar vídeos en full hd y estos vídeos pesan bastante así que para los siguientes espero que sean muy pendientes porque le voy a explicar algo muy importante ok aquí en el escritorio ya tengo un vídeo que vamos a hacerle lo que es la conversión para que ustedes puedan ver cuánto reduce de peso los los vídeos y que para que ustedes vean que realmente no se pierde la calidad en ese momento tengo un vídeo que está grabado a 1080 vamos a seleccionarlo vamos a hacer clic derecho sobre él le vamos a dar propiedades y vamos a abrir esta opción en donde podemos ver que el tamaño del vídeo de 520 megabytes ahora nos vamos a ir a la opción que dice detalles y vamos a ver que el ancho de fotogramas 1920 x 1080 y tiene una velocidad de grabación de 30 fotogramas por segundo en este caso que aparece 29 pero es a 30 fps la velocidad de los bits de audio es a 192 los canales estéreo y la velocidad de muestreo de 48 kilohertz entonces esas son las opciones que podemos ver lo más importante es que está grabado a 1080 a 30 fps y que el vídeo normal el original tiene un peso de 520 megabytes a ese vídeo es el que le vamos a reducir el peso para que ustedes obviamente puedan ver así que lo que vamos a hacer es abrir el programa que ya lo tenemos abierto y aquí lo único que vamos a hacer es seleccionar en la parte de arriba en la opción en donde dice el vídeo aquí vamos a cargar el vídeo que en este caso ya está en el escritorio vamos a seleccionar en mi caso el vídeo que se llama prueba le damos aquí en donde dice abrir y debajo podemos ver que tenemos diferentes tipos de extensiones diferentes tipos en los que se puede convertir en el vídeo en este momento yo recomiendo convertirlo a mp4 que es una calidad de vídeo excelente que no se nos va a perder la calidad del vídeo que vamos a reducirle entonces vamos a darle clic en esta opción en donde dice mp4 y me va a aparecer esto bueno hay unas imágenes preestablecidas que en este caso tenemos aquí ya la calidad 1080 pero podemos desplegar estas opciones de aquí y vamos a ver que o sea si ustedes quieren dejarlo igual que la fuente pueden darlo en la parte superónde dice igual que la fuente o si lo tienen a 1080 y también lo quieren seleccionar a 1080 lo pueden hacer como ustedes deseen en este momento al yo dejarlo al igual que la fuente en la parte inferior me va a aparecer la codificación me va a decir que el vídeo va a pasar de pesar 520 megabytes a pesar 94 megabytes que es algo bastante bastante excelente y en la parte de abajo me va a dejar especificado cuáles son las opciones en este caso va a quedar a 1920 x 1080 a 30 fps es decir tal y cual como está el vídeo para digamos especificar un poco más las opciones de salida del vídeo podemos irnos a esta opción donde aparece este piñoncito y vamos a poder ustedes podrán seleccionarlos automáticamente lo que son las resoluciones en este caso lo voy a dejar así como están pero como les digo si ustedes quieren otras opciones pueden seleccionar en este caso h de 1080 yo la voy a dejar en donde está porque sé que está 1080 a 30 fps y demás así que una vez que ustedes hayan escogido ya en la mejor resolución para su vídeo pues simplemente será el coge es simplemente la opción de encontrar o buscar en donde va a quedar nuestro vídeo que en este caso va a quedar en el escritorio y simplemente vamos a darle clic aquí en donde dice convertir vamos a ver que nos aparece la siguiente ventana y nos va a aparecer una barra en la parte inferior vamos a esperar que llegue hasta 100 para que podamos ver cómo queda el vídeo reducido una vez haya terminado la conversión vamos a ver que esta es la imagen que podemos ver en este caso dice conversión completa y aquí en el escritorio vamos a poder ver que ya hice prueba número 1 para saber que la prueba de acá fue el vídeo original y la de acá en la que ha quedado totalmente convertida así que ahora vamos a ver entonces cómo quedaron las dos calidades de los vídeos ok en este momento vamos a seleccionar los vídeos en este caso este el cual es el vídeo original vamos a darle clic derecho vamos a darle propiedades y vamos a dejar la ventana y ahora vamos a hacer el vídeo que ha quedado convertido en este caso vamos a darle clic derecho y vamos a darle también donde dice propiedades ok en la parte izquierda está el vídeo original y en la parte derecha es el que ha quedado convertido así que vamos a ver las especificaciones el tamaño del de la parte izquierda vemos que dice 520 megabytes y el de la derecha que ha quedado reducido quedó a 91,2 megabytes realmente la conversión es bastante bastante excelente y es muy buena para los que queremos subir vídeos a youtube porque esto realmente nos reduce lo que es el tiempo de subida realmente del vídeo al canal en este caso vamos a ir directamente ahora donde dice detalles en esta parte acá y detalles acá podemos ver que la duración es totalmente la misma el ancho del fotograma en este caso acá de 1920 x 1080 acá también quedó 1920 x 1080 lo que van a variar son la velocidad de los datos que en este caso de acá es de 29 mil 102 kilobytes pasa a 4961 kilobytes la velocidad de bits total pasa de 29 mil 294 a 5 mil 127 obviamente es ahí donde se reduce el vídeo pero la velocidad del fotograma en este caso sigue siendo de 29 fps por segundo es decir de 30 fps la velocidad de los bits sigue siendo en este caso está a 192 el original el convertido a 165 de resto todo queda completamente igual ahora vamos entonces ahora ver los vídeos directamente para que ustedes vean cómo es vamos entonces a mirar lo que es el primero este vídeo que es el original fue el que subí hace antes de ayer el vídeo de un juego aquí en el canal y ustedes podrán apreciar miren en este caso es el vídeo original ok tenemos aquí la calidad veamos que en este caso el android aquí se aprecia bastante bien igual también lo que es el nombre o sea se pueden apreciar bien también la textura de los dedos en este caso aquí ahora vamos a ver el vídeo que ha quedado convertido para que ustedes vean la calidad vamos a hacer doble clic y van a poder ustedes apreciar que realmente no se nota la diferencia es casi la misma ok aquí está el vídeo miren podemos seguir apreciando lo que es la misma calidad en este caso del del minuto de android podemos ver exactamente también la calidad de aquí al ver el celular podemos ver también los pliegues aquí en la parte de mi mano es decir que el vídeo queda casi totalmente el mismo realmente pero obviamente tenemos muy muy reducido miren en este caso vamos a parar ahí que la letra se ven se ve bastante bien miren bastante bastante bien no sé si ustedes lo puedan apreciar pero la calidad es totalmente la misma realmente es un programa que les recomiendo es el cual está utilizando me da muy buenos resultados y por esta ocasión he decidido hacer este vídeo tutorial para todos ustedes ese sería el vídeo tutorial de esta ocasión espero que no les haya parecido muy extenso la idea de realmente explicar lo mejor posible como siempre espero tenerte en un nuevo vídeo tutorial muchas gracias